Llegó tarde de la cita estaba con la Rosalía, las amigas que se besan son la mejor compañía Hoy estoy a fuego, estoy chucky, dulces deliciosas como una cookie Hoy estoy a fuego, estoy chucky, dulces deliciosas como una cookie Tú eres linda, yo estoy ruling, nos besamos pero somos homies Tú eres linda, yo estoy ruling, nos besamos pero somos homies Tú eres linda, yo estoy ruling, nos besamos pero somos homies Si yo apago la luz Tú la quieres prender Que yo sé que tú prefieres tocar lo que quieres ver Si ya entendimos todas las señales Hoy voy a hacerte hasta lo que no sabes Porque yo sé que tú prefieres tocar lo que puedes ver Así que vente pa' la oscuridad Tócate, tócate, tócate Tú no sabes de lo que me imaginaba Tócate, tócate, tócate El piso mojado, cuidado con la zona Tócate, tócate, tócate Como si yo estuviera en persona Un velo, cara a cara Y no me romques, baby, dispara Ella yo me puse el chalet con tibala Y es que va a apretar Echando eso pa' acá La nalga para atrás Tra, 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 tra Girl, I love you when we Do it, turn you on, shorty Tell me if I'm on, I can see A mí no me matan, soy el matatán Y tú huachapaja con el taca, da, racata Y la tengo a cuatro como un animal de sacata Por no ese culo, teco le doy Tra, 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 tra Tese culo, rapapapam Taca, 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 taca Más duro, le voy a dar También a aquella juro que esta noche me descrito de ella Y ahora soy un pobre diablo No tengo de tu amor, pero culo, tengo varios Drogas y alcohol es necesario Son los huevos solitarios Un hombre borrado de mi diario Tú no eres Por más que mires pa' acá Ya no creo que se dé lo que se dio ayer Y si te paso por un lado No es para coquetarte Pues tú quién te crees Como peor el duplo de pichita Lo que pasa, pasó Los cuentos a mi Bésalo, bésalo, bésalo Bésalo, chupa, lo muérdelo, agárralo, trágalo Con la champaña tú bájalo, hágalo No le pares, bola es Vamos a gastar pal de peso Yo quedo loco si tú me ves Tienes la chapa madura con yes Quédate aquí que yo cuido eso Por mi mamá y yo Vuelvo loco al que me vea Lo siento que pesa La noche se pesa para darle tumba Los picantes de una mexicana Nos vamos hasta mañana La noche se pesa para darle tumba Ya, ya, ya Te voy a desafinar Tal vez no te miro arriba, pero si te miro más Tu Story hoy te acasa que ella se rompe el posuelo Conmigo está tan caliente que el sol es un bloque de hielo La prensa tiene palabras antes que dinero Y como tú no tienes nada, entonces nos vemos luego Y digo, ah, ah, ah Tengo algo rico para convencerte Si estás con tu novio, mami, fuck that Porque cuando tengo novio es una bronca Uh, y me mandas fotos en su boca Provocativa, sucia y loca Siempre el mismo ciclo Así que no hay más nada que decir Yo soy loco cuando lo mueve así Por encima de mí Dale, ponte pa' mí Siempre quiero sentir Sabes que me muero por ti Y que tú te mueres por mí Así que no hay más nada que decir Si no sabes que iban los promos No se te caen La vecinita tiene antojo Antojo que quiere resolver El vecinito le echa un ojo Touch it, touch it, touch it, touch it Shut up and bend over Let your back out to the talking over So fuck up Shut up and bend over La vaca tiene coquita no vas Su boca, vaca, ven, ven, da Vengo por el retorno Yo quiero tu panty de adorno Tócate, tócate, tócate El piso mojado, cuidas con la suga Tócate, tócate, tócate Yo vivo en tu casa que ya se rompió el posuelo Conmigo está tan caliente que el sol es un bloque y el Me va a matar, me va a matar Me imaginaba tú y yo Del país, hasta el mundo de rico Y yo en Miami Y te compré esto así que na' te debo Tú tranquila, que ya yo te di Me cogiste de pendejo, pero yo también mentía Todita tu amiga, en bajista le mentí Que supiera todas las mierdas que ya me hablaban de ti Mi cuerpo sigue en tu conciencia Y como me llaman, como me llaman, como me llaman, sonrame la actividad Y me salió pico, y después le puse duro y la maté en la raya Y nadie sabe más que el sol está que quema Con tu traje y camón pa' la playa Anoche un shorty me salió Dime quién la detiene, si pongo saca la manilla Todita son de sienes, zapato lo y botín Caltera lo y botón, te gusta la supreme Y a mí su chapón, pón, llegó tu Sansón El que a la vaina le pone el sazón El escapulanito Panel Pero la tengo encima, esto es lo que no te rindo La pirica llegó, la pirica, la pirica llegó La pirica, la pirica llegó, la pirica, la pirica llegó La pirica, la pirica, la pirica, la pirica Te va a desagarrar Y tengo novio nuevo Y tengo novio nuevo Y a mí su chapón, pón, 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 pón La pirica llegó, la pirica, la pirica llegó Yo soy loco cuando lo mueve así Dura encima de mí Ciclando lo y botín Caldera lo y botón Se gusta la supreme Digo tú statements El que a la vaina le pone el sazón Dime tuystra Piri, yo soy el que la mata La pirica llegó, la pirica, la pirica llegó La pirica, la pirica llegó La pirica, la pirica, la pirica. Viene la pirica, la pirica llegó Dime por qué no te devuelvo Víbrame del mar y que eres soltero Si fuera en la vida, pues me muero, ay Escuché un disc que yo lo recupero Ya no tiene magia, hasta el conejo se te fue del sombrero No, fuck Touch it, touch it, touch it, touch it Shut up, en Vendova Ay, duro, duro Papi, papi, papi Duro, papi Guayete a tu Dime por qué no te devolviste Le dije adiós, líbrame del mal y que soltero Si fuera en la vida, pues me muero, ay Escuché un disc que yo lo recupero Ya no tiene magia, hasta el conejo se te fue del sombrero Sol y me salió Pitu Me le puse duro y la maté en la raya Nena de esa de mate, suelta que quema Ponte un traje, ven y vamos pa' la playa I don't got no tights I don't wanna fuck all night Yeah, yeah Oh, oh, oh Baby I need to know Mmm Mmm Ay Si no sabe aquí van los plomos, no se te cae La vecinita tiene antojo Antojo que tiene el sol de Pa, 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 pa Su anime salió Pitu Me le puse duro y la maté en la raya Nena de esa de mate, el sol ta que quema Ponte un traje, ven y vamos pa' la playa Algo se no me insista Da mucha vuelta, parece motociclista Y yo nunca no te aparte Tengo este body Y si no hace deporte No, 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 no se Y si te eres aparte Chari tiene un culo bien grande Eh, demasiado grande Y ya lo tengo estudiado Ya mismo me graduó Y en la cara me lo tatuó Te digo yo ¿Estás bien? Adiós